Me pega a mí primero. Mirar. Uno de los temas que más ha estado sonando a través de redes sociales y medios de comunicación es el tema de las declaraciones de Frida Sofía, ya que esos comentarios han dejado sorprendidos a más de uno. Resulta que ella mencionó que su abuelo, el cantante Enrique Guzmán, tenía comportamientos con ella nada apropiados, asegurando que arremetió íntimamente en su contra cuando tenía 5 años. Y es que ahora han estado surgiendo diferentes videos, demostrando las actitudes que tenía Enrique Guzmán con otras mujeres. En este tipo de material, honestamente Enrique Guzmán queda muy mal frente a estos señalamientos. Pero ahí sí te agarra una nariz. Pero eso es parte de la comedia. Eso es parte de la comedia. Este es el Muro de la Fama y aquí te platicaremos de toda la información. En serio, no te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! A través de redes sociales se presentaron, por ahorita, y que han sido los más populares, cuatro videos. En el primero se dice que Enrique Guzmán es todo un mano larga, ya que aparece al lado de Verónica Castro. Ambos se encuentran en el programa que la Vero conducía, llamado Mala Noche No. En el material podemos ver a Enrique Guzmán con una guitarra, contando una anécdota como si nada estuviera pasando. Pero de repente, una de sus manos se va hacia el cuerpo de Verónica Castro, yéndose hacia su pecho. Obviamente Verón no se sintió nada cómoda con esto e intentó alejarse, pero debido a que en el sillón había muy poquito espacio, no sabía ni cómo salir de ahí. En un segundo video también se incluye a Verónica Castro, pero en esta ocasión ella está entrevistando a Alejandra Guzmán. Ella le está preguntando acerca de la enorme fama que está teniendo en ese momento, pero de repente, por alguna razón, aparece en escena su padre Enrique Guzmán. Alejandra dijo que a su papá había que amarrarle las manos, porque se le iban a todos lados. A lo que Vero le dice, ¡Ay, a ti también! Y Alejandra de repente asiente este comentario. Ni modo que me culpen por esto. Es mi hija. Está buenísima. Quiero decirte que Verónica estaba muy emocionada. Verónica Castro solamente se quedó así como, ¡Ay, qué padre! Sonrió. Y hasta Alejandra Guzmán puso una cara de incomodidad. Debido a que estaban en un programa en vivo, ellas no pudieron hacer nada al respecto y solamente se rieron. En un tercer video es lo que causa mucha más indignación al público, porque se ve que Enrique Guzmán no se conformó por haber incomodado a Verónica en esa primera entrevista. Ahora la también cantante aparece en el show portando una armadura. Ella la trae puesta en la parte de enfrente para que este señor no le tocara nada. Vero se acerca muy tranquila a saludarlo. Y cuando se dan el abrazo, él le toca otra parte. Cada quien agarra lo que puede. ¡Mismo, mamismo! Obviamente Verónica Castro dijo, ¡Oye, espérate ya! La segunda ya basta. Pero como estaba nuevamente en un programa en vivo, a ella solamente se le ocurrió decir, ¡Ay, se me olvidó cómo iba a ser la tocada de hoy! Yo nada más me tapé por delante, pero tú me tocaste por atrás. En un cuarto video, de nueva cuenta, aparece Verónica Castro con Enrique Guzmán. Ambos están sentados otra vez en un sillón, pero ahora Enrique pone su brazo alrededor de ella. Y aunque en repetidas ocasiones trata de mover su mano de ahí, él se hace el chistoso. Y esto es lo que pasa. Me pega a mí primero. Mira. De nueva cuenta, a Verónica Castro le tocó disimular frente a su audiencia. Pero con estos videos realmente se empieza a cuestionar la palabra del señor Enrique Guzmán, pues él aseguró en la entrevista con Pati Chapoy que jamás había tocado de una manera inapropiada a una mujer. Pero realmente no solamente vimos una prueba, sino varias. Después de ver estos videos, los fanáticos también recordaron cuando Enrique Guzmán estaba casado con Silvia Pinal, pues en la serie biográfica de la actriz, ella había revelado que Enrique en serio sí la había tratado mal. Durante el programa de espectáculos liderado por Pati Chapoy, Enrique Guzmán aseguró que su nieta Frida Sofía tiene dificultades mentales y que él estaba muy preocupado por ella, porque la quería mucho. En pleno programa, él se soltó en llanto y pudimos ver cómo su cuerpo empezaba como gelatina. Esto llegó a tal grado que tuvieron que llegar unos paramédicos para poder ayudarlo. Durante este programa, Pati Chapoy le externa su apoyo al 100%, por lo que muchos usuarios a través de redes sociales mostraron su postura diciendo que Pati Chapoy era una convenenciera y que Enrique Guzmán había fingido su estado de salud. Este fue el Muro de la Fama. No te vayas sin antes a suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.